Autorretrato de Pablo Neruda Que ha recitado tantas veces en los lunes del mesón Mi amigo Lucho Vera, para quien va a dedicar Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz Mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza Creciente de abdomen, largo de piernas Ancho de suelas, amarillo de tez Generoso de amores Imposible de cálculos, confuso de palabras Tierno de manos, lento de andar Inoxidable de corazón Aficionado a las estrellas, mareas, maremotos Administrador de escarabajos Caminante de arenas Torpe de instituciones Chileno a perpetuidad Amigo de mis amigos Mudo de enemigos Entrometido entre pájaros Mal educado en casa Tímido en los salones Arrepentido sin objeto Horrendo administrador Navegante de boca y yerbatero de la tinta Discreto entre los animales Afortunado de nubarrones Investigador en mercados Oscuro en las bibliotecas Melancólico en las cordilleras Incansable en los bosques Lentísimo de contestaciones Ocurrente años después Vulgar durante todo el año Resplandeciente con mi cuaderno Monumental de apetito Tigre para dormir Sosegado en la alegría Inspector del cielo nocturno Trabajador invisible Desordenado, persistente Valiente por necesidad Cobarde sin pecado Soñoliento de vocación Amable de mujeres Activo por padecimiento Poeta por maldición Y tonto De capirote Pablo Neruda